Aplausos 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 La bandera y el sol arriba, oltro a espertos la joyce noche, el sabón y la camisa, sfrega el pan y el reflejo de montaña, y en esta onda, afaga bunda, plena en lengua que mangia y paró, lengua que rosa, lengua redonda, y en esta onda, el reflejo de montaña, el reflejo de montaña, agua, cerro, spurce, lenta, tropa bella per trasferirla, su del vento de ogni parca, su la lacrame de ogni sas, su la rosa rida y ogni memoria, su la redere stera y el capas, y en esta onda, y en esta onda, el reflejo de montaña, que en cada espada, de ogni tempestad, rincirrán al alzado de fe, y en esta onda, el reflejo de montaña, 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 y en esta onda, el reflejo de montaña, el reflejo de montaña, que en esta onda, el reflejo de montaña, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video